El mundo, cuando son niños, el mundo comienza a entrenarlos en las cosas más inmorales y corruptibles y la televisión y todo el mundo trabajando en contra de la salvación de tu hijo. Y tú estás llevándolo a la escuela dominical. Un joven de un hogar cristiano, cuando se gradúa de la universidad, 22 años vamos a decir, ha pasado por por lo menos 16 años de instrucción formal en el pensamiento secular y humanista. Si ustedes tienen una televisión en casa, él ha pasado por 15,000 horas de instrucción en el pensamiento secular, humanista y antibíblico. Y si se ha convertido, cuando tenía 12 años y ha estudiado su Biblia media hora cada día, él tiene menos que 12, menos que 2,000 horas de instrucción informal. No es un misterio, hermanos. Si tú das a tus hijos a César, vas a tener hijos de César. Mira la diferencia. Mira la diferencia. Hermanos, tenemos que confesar que no somos la influencia más grande en nuestros hijos. Si solamente los llevamos a la escuela dominical, donde están pintando y colorando la túnica de José. El mundo, cuando son niños, el mundo comienza a entrenarlos en las cosas más inmorales y corruptibles y la televisión y todo el mundo trabajando en contra de la salvación de tu hijo. Y tú estás llevándolo a la escuela dominical. Hermanos, a veces me pregunto, ¿dónde están los hombres? Es increíble. Yo veo la escuela dominical y hay mujeres enseñando. Y yo le doy gracias a Dios por las mujeres que están enseñando. Pero quiero decir algo. Estos varones, estos niños, necesitan un ejemplo de un hombre. El grupo de jóvenes. Está bien si hay mujeres ahí trabajando, ayudando, gloria a Dios. Pero, ¿dónde están los hombres? La generación que se levanta no sabe la diferencia entre hombre y mujer. Si vamos a pelear en esta guerra espiritual, si vamos a pararnos fuertes en los años que vienen y quizás años de persecución, necesitamos hombres. Y si vamos para criar hombres, necesitamos hombres. Hermanos, esta es la cultura que quiere destruir a tu hijo. Un hombre debe ser un hombre. Un avivamiento empieza. Las mujeres están diciendo por fin, por fin. Hombres no andan por el centro comercial vestidos medio como mujer. Hombres se dediquen a hacer lo que el Señor quiere y a hacer la voluntad de Dios. Tenemos hombres en esta iglesia. Los hombres deben dedicarse a los jóvenes, a los niños varones. tenemos que crear una generación que va en contra de la corriente. Hombres que pueden amar a una mujer con ternura. y un hombre que puede pararse contra el diablo sin rendirse. Que puede pararse en el nombre de Cristo contra su cultura. Que sabe cómo amar a sus enemigos y sabe cómo morir bien. Hombres de Dios. Nosotros tenemos pueblos por todos lados. En la selva del Perú hay tribus que todavía no han escuchado el Evangelio. Necesitamos hombres. Todo el mundo está tratando de destruir la familia. Necesitamos hombres. Necesitamos hombres. Tu esposa necesita a un hombre. Tus hijos necesitan a un hombre. Y hombre te digo tu hija necesita a un hombre que ella puede amar y respetar que es su ejemplo y su estándar. Y ella compara a todos los demás hombres especialmente los jóvenes a ti. Tenemos que crear una generación que va en contra de la corriente. de la corriente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!